Hola amigas, ¿cómo están? Me han estado pidiendo mucho chal rectangular y bueno, aquí les traigo una idea que además de ser muy linda es bastante económica, a mí me gustó muchísimo, la verdad es que se ve súper súper genial, es la puntada de moñitos, es muy fácil de hacer y avanzas súper rapidísimo, y bueno, si te gusta por favor quédate a ver cómo se hace. Este es una bola de estambre brisa y estas bolas generalmente traen 250 gramos, desconozco cuántos metros trae, pero bueno, el estambre brisa es una bola muy muy económica y este es una bola de estambre cristal, estos los venden así, tampoco traen etiqueta ni nada, este es un cristal como matizado y es una bolita únicamente de 50 gramos. También vamos a ocupar un ganchillo de 3 o 3.5 milímetros porque este estambre es muy muy delgadito y bueno, vamos a empezar. Vamos a comenzar con un nudo corredizo y vamos a empezar montando cadenas, en esta ocasión les quise poner un gráfico, ya que en todos mis videos o en la gran mayoría siempre muestro cómo iniciar con el nudo corredizo. Vamos a empezar con 190 metros de cadena, o sea, casi 2 metros de cadenitas, porque este chal lo vamos a empezar por lo largo. Una vez que ya tenemos lista la medida de lo largo que va a medir nuestro chal, en esta ocasión 1.90 metros o 2 metros, voy a hacer 1, 2, 3 cadenas extra, voy a cargar mi gancho y voy a contar 1, 2 y en la tercera cadenita voy a empezar montando medio punto cargado. El medio punto cargado es cargando nuestro gancho, inserto en el espacio de cadena, da igual si es por arriba o por abajo y sacamos los 3 puntos. Cargo mi gancho, me voy al siguiente espacio de cadena, saco hilo, cargo una vez más y retiro los 3 puntos juntos. Vamos a trabajar medio punto cargado por toda la orilla, ¿vale? Entonces así me voy a seguir hasta tener toda la tira de medio punto cargado. Aquí ya estoy terminando la tira de medio punto cargado, vamos a hacer el penúltimo y por aquí vamos a trabajar el último. Y a partir de aquí vamos a trabajar la puntada. Siempre que iniciemos vuelta vamos a subir con 3 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido y nos saltamos un espacio de cadena y en el siguiente vamos a trabajar abanicos. Vamos a cargar nuestro gancho y vamos a trabajar puntos altos, los puntos altos van a ser sencillos. Cargo mi gancho y en este mismo espacio otro punto alto. Vamos a hacer 1, 2 cadenas de separación, cargo mi gancho y en este mismo espacio vamos a trabajar otro punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas así sueltas y por la parte de abajo vean cómo queda. Y por la parte de abajo nos vamos a saltar 7 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la número 8 vamos a comenzar tejiendo otro abanico. Los abanicos los vamos a trabajar punto alto, cargo mi gancho en el mismo espacio otro punto alto, 1, 2 cadenas de separación y en este mismo espacio otro punto alto y el segundo. Y entonces ya tenemos nuestro abanico y nuestras 5 cadenas. Vamos a hacer otra vez 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y me vuelvo a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo espacio vamos a cargar nuestro gancho y hacemos otro abanico y cada abanico es 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y otra vez 2 puntos altos, 1 y 2. Y así nos va a ir quedando nuestra puntada, abanico, 5 cadenas, abanico, 5 cadenas y por la parte de abajo vamos a dejar un espacio de 7 espacios. Así nos vamos a seguir todo el resto de esta vuelta. Aquí ya estoy terminando, voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, cargo mi gancho y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el octavo espacio que viene siendo el penúltimo vamos a montar nuestro último abanico. Como ven queda exacto, si no te queda exacto no te preocupes, te puedes comer espacios entre las cadenitas. Aquí vamos a trabajar el último abanico, que vean lo estamos trabajando como les di la explicación como al principio. Y en el último espacio, aquí nos sobra 1, en este último espacio vamos a cargar nuestro gancho después de hacer el abanico y por aquí vamos a montar nuestro punto alto de borde, que son las cadenitas con las que iniciamos de principio. Vamos a subir con 1, 2, 3 cadenas, giramos nuestro tejido y las próximas 2 vueltas vamos a trabajarlas de la misma manera. Mira, siempre subiendo con 3 cadenitas, cargo mi gancho y vamos a trabajar siempre, siempre, siempre por cada vuelta un abanico de 4 puntos altos. Entonces, por el centro del abanico comienzo tejiendo el primer punto alto y ya que tengo el segundo punto alto voy a hacer 1, 2 cadenas de separación y por este mismo espacio voy a trabajar los otros 2 puntos altos y entonces ya me quedó un abanico sobre otro. Enseguida, para esta y la otra vuelta y la tercera vamos a trabajar de igual manera que la primera, hacemos 5 cadenitas al aire y ya que tenemos 5 cadenitas al aire, cargamos nuestro gancho y volvemos a hacer un abanico sobre el siguiente de la vuelta anterior. Los abanicos los vamos a hacer con 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio, por el centro del abanico, otros 2 puntos altos y esto nos va a ir quedando más o menos así. Vean qué bonito se ve abanico sobre abanico y estas tiras las tenemos aquí. Ahora, esta vuelta y la siguiente la vamos a trabajar de la misma manera, siempre haciendo 5 cadenitas de separación entre cada abanico y siempre vamos a ir trabajando un abanico sobre otro y cada abanico consta de punto alto, punto alto, 1, 2 cadenas de separación, punto alto y otro punto alto. Y así me voy a seguir por el resto de esta vuelta hasta llegar al último abanico y terminamos vuelta. Aquí ya estoy terminando y ya nada más me resta hacer el último abanico. Vamos a hacer nuestro último abanico que son 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y otros 2 puntos altos. Y solo nos queda hacer nuestro punto alto de borde y este siempre lo vamos a trabajar de la misma manera. Cargamos nuestro gancho y vamos a insertarlo pero en la última cadenita de nuestro punto alto. Por aquí pasamos nuestro gancho y hacemos nuestro punto alto. Y así nos va a ir quedando. Ahora siempre vamos a iniciar con 3 cadenas girando nuestro tejido y esta próxima vuelta la vamos a trabajar de la misma manera que las 2 anteriores. Entonces nos regresamos de la misma forma que comenzamos la vuelta número 2. Y bueno aquí ya estoy terminando la última vuelta. Voy a hacer el último punto alto que es el punto alto de borde. Y hasta aquí hicimos 3 vueltas exactamente iguales. 1, 2, 3 y vamos a hacer la cuarta pero la cuarta varía un poquito. Entonces esta puntada la vamos a trabajar cada 4 vueltas. Vamos a hacer 3 vueltas iguales y la número 4 siempre la vamos a trabajar de la misma manera. Le damos vuelta a nuestro tejido y no olvidemos hacer nuestras cadenas de borde. Y hasta esta parte la vamos a trabajar igual. Siempre, siempre, siempre los abanicos los vamos a trabajar de la misma manera. Siempre va a ir uno sobre otro. Hacemos 2 cadenas de separación después de nuestros 2 puntos altos. Y enseguida trabajamos los otros 2 puntos altos. Y ya tenemos otro abanico sobre los otros 3. Entonces hasta aquí vamos exactamente igual. Enseguida vamos a hacer 1, 2 cadenas. Y vean, vamos a tomar todo, todo, todas nuestras cadenitas. Vamos a cargar nuestro gancho. Enseguida después, después de las 2 cadenas que acabamos de hacer, cargamos nuestro gancho y nos vamos hasta la primer cadena. Ahora, jalamos nuestra hebra, así como para amarrar las 3. Levantamos hilo y cerramos nuestro punto cargado. Y ya se hace nuestro moñito, vean. Enseguida hacemos 1, 2 cadenas y trabajamos nuestro punto alto. Perdón, y enseguida después de las 2 cadenitas, trabajamos nuestro abanico. Los abanicos los vamos a trabajar como siempre, 2 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación, 2 puntos altos. Estas no varían, se trabajan exactamente igual. Y así nos va a quedar nuestro moñito y queda súper, súper lindo. Vamos a trabajar el siguiente. Después de haber hecho nuestro abanico, vamos a hacer 2 cadenas, 1, 2 cadenas, cargamos nuestro gancho y nos vamos hasta debajo de nuestras primeras cadenitas. 1, 2, 3, hasta abajo. Agarramos todas las cadenas, jalamos nuestro hilo y cerramos nuestro punto. Acomodamos nuestras cadenas, hacemos 1, 2 cadenas y volvemos a trabajar nuestro abanico. 2 puntos altos, 1, 2 cadenas y 2 puntos altos. Vamos a intentarlo una vez más. Después de haber hecho nuestro abanico, vamos a hacer 1, 2 cadenas, cargamos nuestro gancho y ya que cargamos nuestro gancho, bajamos hasta por debajo de la primer cadenita. Jalamos hilo y cerramos estos 3 puntitos que quedan sobre nuestro gancho. Y enseguida hacemos 1, 2 cadenas y volvemos a trabajar nuestro abanico de siempre. 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y así nos vamos a seguir por el resto de esta vuelta. La verdad es que es bien, bien fácil y queda muy bonito. Y vean, después de haber hecho nuestro amarre por la cuarta vuelta, volvimos a trabajar 3 vueltas con 5 cadenas entre cada abanico. Aquí ya tengo mis 3 vueltas, vean, quedan así. Así es como tiene que quedar su trabajo. Y una vez que ya hicieron las 3 vueltas de abanico con 5 cadenitas de separación, vamos a comenzar a amarrar otra vez estas 3 vueltas. Entonces, subimos con 1, 2, 3 cadenitas, le damos vuelta a nuestro tejido y vamos a comenzar de la misma manera que todas las vueltas, haciendo nuestro primer abanico. Nuestro primer abanico lo vamos a trabajar con 2 puntos altos, 2 cadenas de separación y otra vez 2 puntos altos. Y una vez que ya tenemos nuestro primer abanico, vamos a hacer 1, 2 cadenas, cargamos nuestro gancho y vamos a tomar las 3 vueltas anteriores de cadenitas. Levantamos nuestro hilo, cargamos gancho y retiramos nuestro punto. Y así nos va a quedar amarrado otra vez. Hacemos 1, 2 cadenas y volvemos a trabajar nuestro abanico. Les recuerdo que cada abanico va a ser de 2 puntos altos, 1, 2 cadenas de separación 2 puntos altos y justo después de haber terminado un abanico van a volver a amarrar las 3 vueltas anteriores. 1, 2 cadenas, cargamos gancho, tomamos las 3 cadenitas de la vuelta anterior, levantamos hilo, cargamos y sacamos. Otra vez hacemos 2 cadenas y terminamos con nuestro abanico para después volver a amarrar las cadenas de las 3 vueltas anteriores. Y esta es toda la secuencia de esta puntada. Así nos va a ir quedando. La verdad es que es una puntada muy sencilla, muy bonita y así va a ir quedando. A mí me gusta muchísimo. Vean cómo quedan los moñitos. Quedan muy, muy bonitos y es bien fácil. Nada más tienen que recordar hacer 3 vueltas de abanico con cadenitas de separación. Y volvemos a empezar la secuencia. Es la cosa más, más, más fácil del mundo. Si tienen algún problema, solo necesitan regresar un poquitín el video. Y bueno, así van a seguir trabajando. No sé para cuántos moñitos, grupos de 4, nos dé el estambre brisa. Nunca he trabajado una prenda así con este tipo de estambre. Entonces, voy a adelantarme y les platico más o menos cuánto hice. Y bueno, vamos a terminar ya esta pieza. Por la parte de arriba vamos a dejar así los arcos. Y bueno, vean cómo quedan. Así, haciendo la cadenita de 2 metros. A mí me salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 motivos. Y bueno, aquí por esta parte yo ya le dejé así. No le hice ningún otro acabado ni nada. Porque por toda esta parte, por los abaniquitos, nada más le voy a poner estas barbitas que se ven súper, súper geniales. Pero únicamente lo voy a poner así a lo largo. Nada más a lo largo. O bueno, ya si ustedes lo quieren hacer bufanda, pues les sugiero quitarle un motivo y hacerle la orilla que habíamos hecho de inicio. Pero yo creo que así se ve bastante bien. Y bueno, ahorita les voy a enseñar cómo poner los motivos en cada uno de los abanicos. Y bueno, lo único que vamos a hacer es darle unas vueltecitas. Vamos a tomar una caja de disco y ya que le hayamos dado las vueltecitas deseadas... Por cierto, recuerden que cada uno va a tener el mismo número de vueltecitas. Vamos a agarrar esto por el centro y nos vamos a ir a la parte donde queremos poner los motivos estos. Entonces, yo me voy a ayudar con un ganchito y lo voy a pasar por acá atrás. Voy a tomar las barbitas que acabo de hacer y únicamente voy a hacer como una cadenita. Voy a retirar todos los pelitos y apretamos. Y con las tijeritas lo único que vamos a hacer es sacar y cortar todas esas puntitas y esas que nos quedaron así como sobrantes pues nada más las vamos a emparejar. ¿Vale? Entonces, así lo vamos a hacer con todas las barbitas para que nos vayan quedando parejitas y esto se vea muy, muy bonito. Y así nos vamos a seguir con toda la orilla. Y bueno, así es como queda la prenda ya terminada. De verdad, a mí me sorprendió lo elegante que se puede ver. Es muy, muy rápida y muy fácil de hacer. Solamente tienes que repetir los mismos pasos por cada motivo. La verdad es que, en serio, me sorprendió qué tan elegante se puede ver y qué tan barata y económica puede salir esta prenda. La puntada se ve muy, muy bonita. Y bueno, espero que a ti también te haya gustado tanto como a mí. Si te gustó, por favor, regálame tus deditos arriba y si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y a las que no también, les recuerdo que deben de activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video mío. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video.